¡Gol! ...que va a sumarse y se sumó Cartagena ...en el área espera gente, va Cartagena, Cartagena, Cartagena ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ...para bajar en el área espera... ...y también Velasco, va a Carabajal en el centro ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ...¡Gol! ...control de Corzo busca San Martín ...Corzo la puso en un lugar muy complicado ...cuidado, cuidado, que intenta Velasco ...no podía darse la vuelta, rebote, gol ¡Gol! ...¡Gol! 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 1-2, tocaba a Joven Luego queda la cover El gol de Cobre, el gol de Veracol El gol de Cobre ¡Gracias!